Vamos ahora, después de Doña Jovita, con los títulos de la mañana, Daniel Alassia. Asaltaron una casa en Cabalango, mañataron a una familia, tres delincuentes armados. Esto ocurrió el sábado pasado, se conoció en las últimas horas. Sería tal vez el primer asalto importante a personas que están vacacionando en la zona del Valle de Punilla. Entra la necesidad de diques llenos y el temor a desbordes. Así está la situación, porque va a haber lluvia, se va a acumular un volumen histórico, pero las inusuales crecidas hacen que en algunos sectores, en algunas regiones, se reclame que se reduzca el nivel para aguantar esos excesos. En San José de la Dormida, los concejales destituyeron al Intendente Miguel Roldán, responsable, según parece, de irregularidades administrativas. Muere, lamentablemente, la niña sobreviviente del fatal choque en el norte cordobés, 13 años, la cuarta pasajera del Fiat 1, que terminó impactando de frente con una camioneta. Ocurrió al mediodía en un camino rural entre Las Arrias y San José de la Dormida. Fuerte alza de las ventas en shoppings y supermercados. La facturación creció en relación a noviembre del 2013, un 40,5% en los supermercados y en los shoppings, 32,7%.